Hola, buenos días. Soy la doctora Elizabeth Amos Rauri, soy médico genetista y neurogenetista. Y el día de hoy quiero platicarte en esta sección de conociendo e identificando personas con los síndromes genéticos sobre un síndrome que es súper importante y que hablemos de él, se llama Bedwick-Wiedemann. Te recuerdo que si gustas suscribirte al canal, es más fácil que tengas acceso a toda la información que generamos día con día para ti y que te sea de utilidad. Bueno, recuerda que en esta sección damos cuatro puntos y empezamos mencionando que en el síndrome de Bedwick-Wiedemann, una de las características importantes es una asimetría corporal que en medicina llamamos en hiperplasia. Es decir, que generalmente la mitad del cuerpo suele ser un poquito más grande que la otra mitad. A veces esto no es perceptible tan fácilmente. No todos los pacientes con Bedwick-Wiedemann lo presentan, pero a veces cuando ves al bebé, si notas que la mitad de la cara es un poquito, una parte es un poquito más pequeña o la otra la ves un poquito más grande. Esto es importante de observar. Puede ser muy leve o no estar presente. Entonces es importante saber que todos somos asimétricos, pero aquí esta asimetría se llega a notar, aunque sea un poco. Otro de los puntos muy importantes a mencionar es que estos bebés suelen nacer con una manchita roja, una manchita vascular que suele estar a mitad de la frente, a veces incluye parte del párparo o puede incluso aparecer una parte de la manchita entre el área que está de la nariz a la boca. Y bueno, esta manchita va desapareciendo con el tiempo y se conoce como hemangioma plano, pero es una malformación capilar. Pero lo importante es que nos permite identificar quienes pueden tener esta condición. El otro punto bastante significativo es la macrosomía. Suelen ser bebés que nacen más grandes, es decir, que pesan 4 o más kilos al momento del nacimiento. Sin embargo, a veces pueden nacer prematuros o pueden nacer con peso bajo y esto pues no descarta que no se trate de un síndrome de Bedwick-Wiedemann. Y otro de los puntos que hay que considerar es que pueden tener onfalocele, es decir, que nacen con el intestino de fuera dentro del cordón umbilical, rodeado por el cordón umbilical. No todos los pacientes con Bedwick-Wiedemann van a presentar todas estas características, pero si tiene alguna de estas es muy importante sospecharlo porque este síndrome predispone a cáncer, de tal forma que nosotros podemos anticiparnos y detectar de forma muy oportuna el cáncer para que sea curable en estos pacientes. Y también hay otras complicaciones que podemos evitarles a estos bebés. Si conoces un bebé que haya nacido más grande de lo que esperabas, que tenga la manchita o que tenga algo de asimetría o que haya tenido onfalocele, es muy importante que busques la asesoría de un médico genetista, especialista en genética, que sea certificado. Te recuerdo que si gustas suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios, muchísimas gracias para poderte seguir transmitiendo información que te sea útil. Mis datos de contacto son el celular es 618-243-5811. Mi página es www.odry-neurogenetica.com. También puedes encontrar ahí un programa de radio internacional, Neurogenética América y Cotidiana, que se graba a través de Radio Claret América en Chicago. Y es un programa semanal que esperamos también te sea de mucha utilidad. Y te recuerdo que consulto tanto presencial como en línea, me puedes encontrar también en Doctoralia. Y bueno, cualquier duda que tengas, si eres médico, si eres colega y requieres alguna bibliografía o platicar algún caso o algo así, también estoy a disposición. O si eres paciente y tienes dudas, también no dudes en contactarme. Hasta luego, que tengas un excelente día.